¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en el cual nos vamos a ir de viajar a los 10 destinos más baratos para visitar después de la pandemia. ¡Vamos allá! Para el que no me conoce, yo soy Abel, yo supo contenido de viajes y vlogs y vainas chéveres. O sea, si a ti te gusta la vaina chévere, tú te suscribes. Bien, vamos a estar viendo 10 países súper económicos para visitar después de la pandemia. Hay muchísimos otros países que son más baratos que estos, pero yo quise poner estos 10 porque son los que más me llaman la atención. Así que vamos a empezar. El primer destino es Colombia. Colombia es un país bellísimo, con una cultura bien bonita y tiene muchísimas cosas que ofrecerle al turista. Bogotá principalmente, que es la capital, tiene muchos lugares bellos, como por ejemplo el Cerro Montserrat, desde el cual tú puedes apreciar lo que es las vistas de la ciudad completa. También tienen el Museo del Oro y tienen unas plazas bien bonitas también en el centro de la ciudad. Medellín es otra de las ciudades más visitadas por los turistas y una ciudad que tiene bastante historia. En Medellín tú puedes visitar lo que es el barrio de Pablo Escobar, o sea, la Comuna 13, que es un lugar rural y que lo han convertido en una atracción turística, haciendo que las personas que viven en la Comuna 13, pues tengan como un sustento de vida, gracias a los turistas que la visitan y que van de compra por esa zona. También cerca de Medellín se... También cerca de Medellín te puedes encontrar con lo que es el Peñol de Guatapé, que es un monolito bastante grande y bien bonito y es muy conocido por los turistas. Tiene una escalera que es para tú subir hasta la punta y desde ahí tú tienes una vista panorámica preciosa. Si tú cuentas con un poquito más de tiempo, pues yo te recomiendo que vayas a la ciudad de Cartagena de Indias, que Cartagena de Indias es más como turismo de sol y playa, y tiene unas playas hermosas y la arquitectura de esa zona hoy a mí me encanta porque es bastante pintoresco. Desde Colombia nos trasladamos a lo que es Bolivia. Si vamos a Bolivia es probable que aterricemos en La Paz, que es la capital. Es una ciudad bastante bonita y con una arquitectura bien pintoresca. Pero los destinos turísticos generalmente que uno visita en Bolivia son los siguientes. El lago Titicaca es una de las visitas obligatorias, que si bien es cierto podemos ir desde Perú, es más común hacer este recorrido desde Bolivia. En el lago Titicaca nos pueden dar un tour por ahí, o sea, en el mismo lago, y también podemos ver muchas personas que viven en el lago. O sea, no es que viven dentro del lago, porque duh, pero podemos ver que hay personas que construyen como un piso que es con un tipo de planta que es flotante y encima de eso ellos construyen sus casas, o sea, literal, viven flotando en el lago. Otra visita bastante común es visitar la ciudad de Sucre, que es una ciudad bien bonita y que tiene una arquitectura prehistórica bastante atractiva para los turistas. Y por supuesto una visita obligatoria y la más reconocida cuando uno va a visitar Bolivia es visitar el Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni es la salina más grande del mundo. Y es la salina más grande del mundo porque anteriormente lo que había ahí era un lago. Entonces este lago se secó y dejó parte de que todavía se ve agua y eso hace como que refleje bastante lo que es el cielo. Entonces si tú te paras ahí prácticamente tú ves tu reflejo igualito. Entonces visitar este lugar debe estar en tu bucket list, porque ahí los atardeceres se ven increíbles. Incluso he visto fotos y videos de personas como que toman un timelapse en la noche y las estrellas se reflejan igualito en el piso. O sea, es una visita obligatoria si tú vas a ir a Bolivia. Desde Bolivia nos trasladamos hasta Perú. Y cuando vayamos a Perú vamos a visitar lo que es la ciudad de Lima. Y en Lima hay muchísimas cosas por hacer. Una de ellas es visitar lo que es el malecón. O sea, el malecón de la ciudad tiene unas vistas preciosas a lo que es el mar de esa zona. También se puede apreciar desde ahí que hacen mucho lo que es la actividad del parapente. Entonces si a ti te gustan mucho las actividades extremas, pues entonces ahí en Lima tú puedes hacer lo que es el parapente y el malecón. Oye, eso se ve precioso. También en Perú podemos trasladarnos a lo que es la ciudad de Cusco, que es la más visitada del país. Y por obvias razones, porque por ejemplo en Cusco está lo que es Machu Picchu, que es una de las maravillas del mundo más reconocida y más visitada por los mochileros. Así que ya sabes, si tú vas a Perú y no fuiste a Machu Picchu, no fuiste. No me vengan a mí y dicen que no, que yo visité Lima, que yo fui a tal lago, que yo vi las líneas de Nazca y que no sé qué. Oye, si no fuiste a Machu Picchu, no cuenta, no fuiste. Y la misma ciudad de Cusco, una ciudad bien bonita, con una arquitectura muy prehistórica y que tiene varios lugares de construcción antigua que uno puede apreciar a lo largo de la ciudad completa prácticamente. En Perú lo que es el alojamiento y la comida son bastante económicas, así que tómenlo en cuenta. Seguimos en Sudamérica y ahora nos trasladamos hasta Ecuador. La capital de Ecuador es Quito y es una ciudad entre volcanes y relativamente económica, especialmente en el alojamiento. En Ecuador podemos visitar lo que es Latitud 0, o sea, es como específicamente donde se divide la línea ecuatorial y tú puedes poner un pie en el hemisferio norte y un pie en el hemisferio sur. Otra cosa que podemos hacer en Ecuador es visitar lo que son las Islas Galápagos. Visitar Islas Galápagos si vas a Ecuador es algo también casi mente obligatorio. No todo el mundo lo hace, pero es una buena opción. Desde Ecuador nos trasladamos al Caribe ahora y nos vamos con Cuba. Cuba, si bien es cierto que no es tan económico como se cree, pues en el tema de alojamiento sí que lo es. Obviamente, si yo estoy mencionando destinos baratos, no te creas que por decir destinos baratos tú te vas a encontrar alojamiento de 5 estrellas y que por 20 dólares, o sea, hay que usar un poquito el sentido común. En Cuba hay bastantes cosas bonitas por hacer, principalmente... En Cuba hay bastantes cosas bonitas por hacer, principalmente en la ciudad de La Habana. El malecón de La Habana es uno de los lugares más fotografiados, entonces tú puedes hacer lo siguiente. Cuba tiene lo que es el récord mundial de tener la mayor cantidad de vehículos antiguos que aún funciona. Entonces, generalmente, lo que las personas suelen hacer es alquilar uno de estos vehículos que funcionan como taxis y darse un paseo por lo que es La Habana Vieja y el malecón. Otra cosa que tú puedes hacer es visitar lo que es la playa Varadero, que viene siendo como el Punta Cana de aquí de República Dominicana. Y esa es la playa más visitada por los turistas porque queda bastante cerca de La Habana y sus aguas, o sea, una belleza increíble. Ahora, desde el Caribe nos trasladamos hasta Centroamérica y ahora nos fuimos con Nicaragua. Si bien es cierto que la capital es Managua, generalmente las personas no suelen quedarse ahí. Suelen moverse e irse a una de estas dos ciudades que generalmente las personas cuando llegan es lo que se preguntan, o sea, ¿cuál de las dos primero? Y esas son la ciudad de León y también la ciudad de Granada. Son ciudades bastante bonitas, las cuales tú puedes visitar lo que son volcanes que tienen. Y la arquitectura también de la ciudad es bellísima. La playa más típica que tiene Nicaragua es San Juan del Sur, pero si a ti no te gusta visitar lo que son lugares que estén ya abarrotados de turistas, pues la mejor playa es la playa Maderas, que esa playa es un poquito alejado, eso es cierto, pero no va tanta gente, entonces es una playa hermosísima. Desde Nicaragua nos fuimos lejísimos, ahora nos vamos con Asia. Y en Asia está lo que es Indonesia. Indonesia es uno de los países más visitados recientemente y eso es debido a la gran variedad de turismo que se puede hacer ahí. Si bien es cierto que Jakarta, que es la capital, tiene un prácticamente turismo metropolitano, pues lo más usual que suelen hacer las personas es salir de Jakarta e irse a Bali. Bali es reconocido por ser bastante económico. Incluso muchas personas que son, que viven del internet, o sea, que viven generando sus ingresos por internet, ya sea youtubers, ya sea diseñadores gráficos, han tomado la decisión de mudarse a Indonesia, específicamente a Bali. Esto es debido a lo económico que es la isla, porque Bali es una isla de Indonesia, no es la capital. La gente suele creer que es la capital, la capital es Jakarta. En Bali lo que se suele hacer es visitar muchos de los monasterios y templos budistas que ellos tienen. Hay muchos lugares que se han hecho famosos gracias al Instagram, porque van personas ahí, se toman la foto y la gente dice ¡Wow! Eso está hermoso, entonces por eso Bali no se te puede quedar. Desde Indonesia nos trasladamos hasta Vietnam. Y en Vietnam se pueden hacer muchísimas cosas. Lo principal que se suele hacer es visitar la bahía de Halong, o la Halong Bay. La gente hace como un recorrido en bote, viendo esa bahía con más de 1.600 islas, o sea, más de 1.600 islas e islotes. Porque no es lo mismo islas e islotes. Otra cosa que tú puedes hacer es visitar las cataratas de Ban Chiok, o sea, eso yo te lo recomiendo si te gusta el hiking. Dato curioso con Vietnam. Aquí se encuentra lo que es la cueva más grande del mundo. Esta cueva se llama Hang Song Dung. Y lo curioso es que esta cueva fue descubierta por un granjero que se encontraba por la zona y andaba como buscando dónde refugiarse porque estaba lloviendo bastante y encontró lo que es la cueva natural más grande del mundo. Desde Vietnam nos trasladamos al viejo continente, es decir, Europa. Si bien es cierto que Europa es bastante conocido porque sus países no sean nada económicos, yo te traje dos que son, vamos a decir, relativamente económicos. El primero de ellos es Bulgaria. Si tú vas a Bulgaria, probablemente tú vayas a la ciudad capital, que es Sofía. Y una de las actividades que tú puedes hacer en Bulgaria es visitar lo que son las playas del Mar Negro. Esa suele ser una de las actividades que más hacen los turistas cuando visitan Bulgaria. Otra de las actividades es visitar lo que es la ciudad de Plovdiv, que aquí hay una plaza bien bonita que se llama Rimsky Stadium. Y es un lugar bien chulo, tú sabes, para tú tomarte fotos y subirla al Instagram y que la gente te pregunte dónde es y no vayan porque... es lo usual. Seguimos en Europa y ahora nos vamos a Rumanía. O Rumanía, porque generalmente se le dice Rumanía, pero como tiene tilde en la I, la correcta pronunciación sería Rumanía. La capital de Rumanía es Bucarest. Y esta ciudad es reconocida por llamarse el París del Este. No es que tenga una torre Eiffel ni que tenga un museo de luz, sino que la arquitectura es bastante similar y es bien bonito igual que París. Tú puedes visitar lo que es la ciudad de Sinaia y esta ciudad tiene unos monasterios, unas montañas bellísimas. Las vistas ahí en Sinaia son increíbles, o sea, ese contraste que le dan lo que son las montañas y los castillos son de lo que no hay. Y una de las visitas más obligadas que hace la gente cuando visita lo que es Rumanía es visitar lo que es el Castillo de Bran. Que si bien es cierto, yo te digo el Castillo de Bran, tú no sepas cuál es, pues si yo te digo el Castillo del Conde Drácula, pues entonces ya inmediatamente tú vas a ver qué castillo yo estoy hablando. Este castillo es uno de los más visitados de lo que es Rumanía y es una visita obligatoria si tú vas al país. Yo sé que ahí van ya los 10 países, pero yo quise agregar uno extra, o sea, un bono, y ese es República Dominicana. Realmente es un país bastante económico, el alojamiento es súper económico, la comida también, el medio de transporte también. Cuando me refiero al medio de transporte, no me refiero a que si tú alquienes un carro, eso es económico, porque realmente no. Pero obviamente si tú vienes a República Dominicana, uno de los lugares más reconocidos internacionalmente es Punta Cana. Punta Cana y Bávaro son los lugares que más atraen a los turistas porque los hoteles y la playa de la zona son bastante bonitos. Pero realmente la mejor playa de República Dominicana está en la parte sur del país, que se llama Bahía de las Águilas, en la ciudad de Pedernales. Esta playa es increíble, el color del agua es increíble. Se podría decir que es la playa más cristalina del país, porque literal, tú te metes hasta aquí y tú te ves los pies igualitos abajo. O sea, de tan cristalina que es el agua. Y otro de los lugares que está cogiendo bastante fuerza a nivel turístico es Samaná. Si bien es cierto que Samaná siempre ha sido turístico, pues últimamente más, debido a lo que es las playas de la zona y también que tiene turismo de montaña. Aquí tú puedes visitar lugares como el Salto del Limón, las playas de las terrenas, Playa del Valle, Playa del Rincón. Eso solo puedo mencionar alguno, porque Samaná tiene muchísimas playas que solo se puede acceder en barco y que por eso son playas vírgenes y esperamos que así se mantengan. O sea, la belleza de Samaná es porque no está tan explotado turísticamente. Y nada, gente, yo voy a dejar este video hasta aquí. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comenta ahí abajo cuál de estos países te gustaría visitar cuando se acabe la bendita pandemia que nos tiene hasta la... Ya, entonces, comparte este video con un amigo, con un enemigo, con todo el mundo. Entonces ya tú sabes. Chau.